Samuel Alcocel Flores y Galo Carrillo Villalpando, ambos aspirantes a la candidatura por la alcaldía, presentaron juntos una queja ante el Comité Directivo Estatal del PAN contra la panilla integrada por su adversario Antonio Arredondo. La razón según se expone en el acta que ya obra en la Comisión Organizadora Electoral, el presidente municipal Justino Areaga Rojas habría despedido a dos funcionarios municipales por no coincidir con el proyecto político de Arredondo, además de ejercer presión con los panistas al presentarse en eventos de este aspirante. Además solicitan al PAN la secrección y la libertad del voto, por lo que exigen que José Miguel Fuentes Cerrato, director de servicios públicos con licencia y presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, no participe el día de la elección al ser reconocido como otro de los apoyadores de Antonio Arredondo. La queja se asiente en la violación a los estatutos generales y normas del partido en el proceso interno debido a que en la convocatoria del pasado 22 de septiembre indica que queda prohibida el acto de condicionamiento de un empleo, servicio o cualquier beneficio a cambio de la obtención del voto, así como de ejercer cualquier acción indebida que tenga por objeto inducir a los lectores. Como prueba se presentó la queja de Juan Carlos Gómez Pérez, ex empleado municipal hasta hace algunos días que fue despedido injustificadamente por el director de Recursos Humanos Rafael Ortega Alvarado. El hermano de Gómez Pérez ha sido incluido en la planilla de Galo Carrillo. En la declaración ante el notario público Emilio Becerra, el exfuncionario indicó que el director de Recursos Humanos le dijo, mira Juan, de parte del alcalde Justino Regas Rojas tengo órdenes de dar por terminada la relación laboral, sé que es despido injustificado, por eso quiero llegar a un acuerdo contigo. En tanto, Juan Ángel Bravo Reyes fue despedido con el siguiente argumento. Debido a cuestiones políticas y como ya sabes, el alcalde Justino Regas Rojas ya no requiere de tus servicios porque tu papá está en el grupo político opuesto. Los dos testimonios se presentaron como prueba de la presión que ejerce el grupo del alcalde Justino Regas Rojas. Además denunciaron que 90 empleados municipales panistas con derecho al voto se han visto presionados a no mostrar simpatía por algún precandidato para no tener problemas con el alcalde. En la queja se explica que es de destacarse la intervención del alcalde Justino Regas Rojas en abierto apoyo al precandidato Antonio Redondo, quien ha llegado al grado de aprovecharse de su función para favorecer la imagen de Antonio Redondo y de la planilla que encabeza de forma de más indebida, lo cual redonda en presión o inducción del voto. También aseguran que la planilla de Redondo la han cobijado directivos de la Administración Municipal, por lo que presentaron fotografías de eventos de precampaña de Antonio Redondo, donde asisten directores de área, además de la notoria presencia de Justino Arriaga. Edito Mínguez, Zona Fran.